Acá estamos, subsistiendo. Sí, ya cumplimos un año de obra el 8 de enero. Y bueno, haciendo ya lo que podemos, digamos, en un estado desesperante. La gente no puede llegar, no tiene acceso, y lo vemos muy lento. Como ven ustedes, no están trabajando a un ritmo normal. Entonces la obra no avanza, y si bien se puede ver que falta muy poco, parece que no se llega al fin. Faltan cosas cruciales como para darle finalización a la obra y que nos permitan habilitar las calles. ¿En qué porcentaje estiman ustedes la caída de ventas? Nosotros, a los seis meses de la obra, se nos había caído la venta a la mitad. Y hoy lo que es la venta al público, estamos en un tercio de lo requerido para pagar sueldos. O sea, estamos al 75% de la caída. ¿Desde la municipalidad han tenido algún tipo de encuentro, de acercamiento, de respuesta? Bueno, nosotros fuimos ahora para ver que con el cambio de mano, digamos, de gobierno, a ver si teníamos alguna novedad. Nos dijeron que el final de obra era para el 28 de enero. Este, y bueno, estamos a la espera. Lo vemos verde todavía, porque como te digo, no se ve un avance como para que se termine esto. Yo hice reclamos a la municipalidad y es como que realmente te toman de estúpido. Porque sí, 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 reclamo el número 490. Ahorita todos los vecinos estamos afectados y nos pasamos entre todos, ¿no es cierto?, la problemática, aparte de la mugre que tenemos. O sea, yo también soy ama de casa aparte. Y todo, ¿no es cierto?, el inconveniente que esto ocasiona hace un año que realmente es insostenible. Es insostenible esto y ni vista de que hagan nada. Aparte, cuando llueve se hace, es toda una laguna. Y no sé, otras cosas ahora que no te puedo decir, pero estoy por elevar una nota realmente a la municipalidad con la firma de todos los vecinos. También acá estamos viendo que no van a colocar estacionamiento, ¿dónde van a venir nuestros clientes a estacionar? Lo mismo pasa en la parte de Avenida Freire, porque, bueno, toda la zona de Boulevard y Avenida Freire también está afectada por eso. Uno es un contribuyente de los cuales sabemos hacer contribuyente que la municipalidad se mueve gracias a lo que nosotros pagamos y te traten que sos el peor de todos. Y eso es lo que generamos trabajo. Nosotros somos una empresa familiar de 70 años que está en la zona. Y trabajamos gran parte, toda la parte de familia, y también hemos tenido que reprogramar un montón de cosas debido a este inconveniente. En un principio se dijo que eran dos meses, antes de que comience el IPEI. Eran dos meses la obra y empezó el 8 de enero. O sea, el tema es que después cortaron la calle y ahora hace tres meses que tenemos la calle cortada. Ese es el problema. Aparte del agravante, se hace una laguna. Sacaron las columnas de luz. O sea, hay una oscuridad a la noche. Tenemos cámara y nadie controla nada. O sea, los desagües, la mugre arriba a la vereda. O sea, se inundan las veredas, se tapan los desagües de las casas. Es el yuyal que está viniendo. Y ahora ya empezamos los vecinos a tirar la mugre al pavimento que ya estaba preparado para el cemento. Que supongo que debe ser que la empresa de cemento no le han pagado. Y por eso es el problema. Porque acá hay que tirar cemento. Y ya se termina la obra. Pero no van a tener así porque acá no hay movimiento de nada. Absolutamente de nada. Nosotros nos golpeó las ventas. Además, bajaron el 60% de las ventas. Una importante baja, digamos. Todavía sigue la obra. Los muchachos, por lo que se ve, no trabajan. Porque hay dos o tres trabajando y los otros todos mirando. Se ve que no sé de quién será la orden que trabajen menos o trabajen a consignación. Pero acá nosotros vemos todo. La mugre que se junta. Cada vez está peor. Este 60% en la baja de las ventas, ¿qué determinaciones lo llevan a tomar a ustedes? Y mirá, varios comerciantes están viendo la posibilidad de ya cerrar. Son más los comercios que han cerrado sus puertas que los que mantienen abiertas las mismas. ¿Se han reunido? ¿Van a llevar alguna especie de propuesta al municipio? Y acá con los comerciantes de la zona decidimos juntarnos para ver qué se puede llegar a hacer. Que nos den alguna explicación o alguna ayuda. Porque si no, no podemos seguir más así. Gracias. Gracias. Gracias.